¡Qué onda brothers! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Joker503 y esta vez les traigo la nueva actualización de PUBG o Players Unknown Battlegrounds. En esta nueva actualización han agregado el modo de primera persona que va a ser el gameplay que van a estar viendo y también dan una nueva arma y un nuevo sniper pero solamente viene en los crates que tiran los aviones así que también en el gameplay vamos a tratar de andar buscando uno de esos. Así que espero disfruten el juego. Por favor, ténganme paciencia porque esta es la primera vez que estaría jugando en primera persona PUBG. Así que se va a poner bueno. Vamos a ver qué tal nos va y a darle al gameplay. ¡Ey! Este es el nuevo rifle. Este es el nuevo rifle que han agregado. ¡Uh! ¡Viejo! ¡Qué orgasmo! ¡Oh! ¿Lo podés poner en full auto? ¡No! No puede ser. ¡No! Esta mierda va a estar maldita. Estoy en serio. La voy a agarrar y le voy a poner un... Un red dot. Sí, se parece bastante al SKS. Así que vamos a ver qué tal nos va. Ok, creo que vamos a tirarnos en... ¿Por dónde va el avión? Sí, creo que llegamos a Georgia Pole. Creo que no llevamos a nadie al lado. Uh, ahí llevamos a alguien. Creo que va a caer en el edificio. Vamos a agarrar un arma y vamos a ir de un solo por él. Uh, excelente. Tienen calidad. Así que vamos a ir a la escuela. Va a ir a la escuela. Lec millones de ba karena saamos con tu casa. De hecho, bueno, laètres sonrisa o la mitad... A veces mi dueño no tiene que «sigprender». ¡Ah! ¡Maldito perro! La guié ahí un poco. ¡Ok! ¡Segundo intento! ¡Uy! ¿Ya se imaginan caer en túneles y en primera persona? Esto va a estar intenso. Hay bastante gente aquí, señores. Esto se va a poner bueno. ¡Uy! ¡Ay, qué! ¿Dónde estás, pajarito? ¡Uy! ... Huyó como la perra que es. Solo ando Casco Y es casco nivel 1 Ese si no me gusta Y es casco nivel 1 Vamos a atropellarlo Que andabas men Uy Gracias Muchachon Gracias, gracias, gracias Ahora si men Solo un K-98 Un Sniper Y quedo set Ahora lo más yuca Y lo que siento yo Que es más intenso Es de que no puedes ver Hacia atrás Que poquita gente hay Viva Para lo que resta del juego Y es de que no puedes ver Puta que raro que no he visto a nadie Está bien raro este juego Si me encanta un sniper perra Suscríbete al canal Gracias por ver el video. 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 ¡Puta! ¡Qué coma mierda ese cerote, men! Gracias por ver el video. Nos vemos a la próxima. ¡Chao!